Ya en breve segundo sale el plantel, el cuerpo técnico, todo hacia la ciudad de Salta nuevamente. Otro viajecito de varias horas. Bueno, con toda la esperanza, con toda la ilusión de traerse el quinto juego desde Salta. Y bueno, vamos a empezar acá con Guille. ¿Cómo anda, Guille? ¿Cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, bien tranquilo. Bueno, suerte y un buen juego para el domingo. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos traernos el quinto juego de ayer. Perfecto. Marianito, buen viaje. Bueno, muchas gracias Ariel. Nos vemos a la vuelta. Nos vemos. Seguimos, continuamos. Como dijo Walter, JJ, buena noche. Buenas noches, Arielito. ¿Cómo va eso? Acá estamos, estamos con un nuevo camarógrafo y peluquero también. Sí, sí, lo vi el otro día. La verdad que se ve que hace muy bien el trabajo. Bueno, Juan Pablo, buen viaje. Damián, seguimos con Damián. ¿Cómo andas, Damián? Buenas noches, Ariel. ¿Cómo andas vos? Bueno, bien. Acá acompañando, como siempre, Fotobazula, acompañando y apoyando a este plantel que va por mucho más. Vamos por más. Vamos a buscar el quinto. Y gracias a vos por el aguante. No, por favor. Bueno, Matías Auscarriague. Buenas noches. ¿Cómo andas, Ariel? ¿Todo bien? Bien, contento, contento. Y que se van de viaje, más allá que uno no puede ir. Pero como le decía Damián, apoyándolo a ustedes, que tengan un buen viaje y buen partido. Bueno, muchas gracias. Sí, el positivismo está, las ganas están. Así que bueno, vamos con la mejor onda para traer el partido del quinto. ¿Qué te parece tu compañero de como cada camarógrafo? Impresionante. Impresionante. Un gran jugador de básquet. Un gran jugador. Bueno, gracias. Seguimos. Seguimos. El capitán, buenas noches, Isaac. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, bien. Contento. Deseándole, como siempre, lo mejor a ustedes. Que tengan un buen viaje y un buen partido. Bueno, muchas gracias. La verdad que vamos a necesitar de toda la buena onda que nos acompañe. Para ir a buscar el quinto a Salta y tratar de seguir adelante en el torneo. Gracias, gracias. Suerte. Seguimos. Juan, Juancito, el payasín. Dicen los, la gente de allá de Salta. Buenas noches. Buenas noches, Ariel. ¿Cómo andamos? Todo bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. La verdad que muy bien. Ansioso. La verdad ya quiero que pase el viaje de estar en Salta y jugar y ojalá seguir en competencia. Gracias. Seguimos. Continuamos. Continuamos despacito para acá con camarógrafo todo. Branco, ¿qué te pasa? ¿Qué te reí? Acá tu peluquero, Javier Boyo. Ahora también es camarógrafo. Buenas noches. Multifunción, Boyo. Buenas noches, Ariel. Hola. No, me reía del payasito que le dijiste a Fumaneri. Y así le decían allá los redactores salteños. Y bueno, el payaso Aymar, sí, tiene un aire bastante parecido. Es verdad. Bueno, Masi. No, ¿cómo no? Sí, Masi. Abel Camarógrafo, dése vuelta, Masi. Masi, despacito, ¿verdad? No importa. Masi, buen viaje. Bueno, muchas gracias, Ariel. Y buenísimo que puedas compartir tan joven como sos, poder compartir y estar en un plantel de primera línea, como decimos acá, el equipo que va a representar a Rosario del Tala, no solamente el club atlético. Sí, la verdad que muy contento. Y esperemos que se pase rápido el viaje nomás. Bueno, ojalá, así va a ser. Vamos despacito. Matías, ¿de qué te reís? El camarógrafo, el camarógrafo es el primer nivel. Bueno, bueno. El peluquero también, camarógrafo, quiere hacer todo lo que... Bueno, no sé en qué va a terminar. Si un gran jugador de básquet o qué es lo que quiere ser. No, no, gran jugador seguro, pero es muy puro y ruro, Javier. Javier aceptó un poco. Bueno, Mati, buen viaje, buen viaje, seguimos. Profe, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches para todos. Acá estamos esperando el viaje de la Salta, el reemplazo de Luis María. No cualquiera puede reemplazar, así que para ustedes debe ser un gran orgullo poder estar con este plantel y ir reemplazándolo a Luis María. Sí, seguro, seguro. Y sobre todo los conocimientos que tiene Luis, eso va a ser lo más importante y lo más difícil para mí. Bueno, yo le deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Bueno, Gastón, Fernández, estamos bien. No sé de qué se ríen, no sé de qué se ríen. Hace de todo. Buenas noches. Buenas noches, Ariel. No, lo que pasa es que el año pasado con López, Cerdán y Bollo podrían haber sido un gran dúo de cámara, de televisivo. Importante. Bueno, Gastón, vamos a lo nuestro. El equipo va por más. Sí, lógicamente. Ayer te lo comuniqué y el equipo está con muchas ganas, con mucha energía para ir a buscar el quinto allá. Bueno, Gastón, buen viaje. Como les digo, les deseo lo mejor. Tiene el apoyo de toda la gente. Mañana, si Dios quiere, va a estar saliendo otro contingente. Y bueno, todo hace el esfuerzo. La gente, los hinchas de este club que, como les dije, va a ir a representar a Rosario del Tal, nada más y nada menos. Así, bueno. La verdad que muy contento porque lo vamos a esperar allá para que nos hagan fuerza. Y bueno, intentando darle una alegría en Salta y a toda la gente a que se quede en Talda. Bueno, gracias. Buen viaje. Despacito, ahora, sin dar, ahora va a ver. Muy bien, despacito y girando. Ahí lo va a ver. Le vamos a... Ahora el camarógrafo es Gastón Fernández. Sí. Bueno, a ver qué le va a hacer. Te toca a vos por último, Javier. Me mató la cámara. Pero bueno, muy contento y con muchas ganas de ya estar en Salta y bueno, tratar de traer un triunfo. ¿Qué te mató? ¿La cámara o los nervios? Los nervios, los nervios de ser la primera vez y bueno, ahora Gastón está probando también, haciendo efectos con la cámara que bueno, ojalá podamos traer un buen triunfo allá. Bueno, gracias, Javier. La verdad que no viene no solamente Vázquez, también un poco de humor porque el viaje es largo y bueno, como siempre tratando de apoyarlo yo de... Vamos para abajo. Bueno, despacito. Chicos, suerte, buen viaje. Vamos despacito. Acá viene el camarógrafo. Seguimos despacito. Sigue el camarógrafo Gastón Fernández. Bueno. Seguimos. Manuel, Manuel, un minutito. Gaby. Sí, acá estamos. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Ariel. ¿Cómo estás? ¿Están las posibilidades de que mañana, si Dios quiere, puedan ir otro contingente? No, no. Están las posibilidades. Vamos a ir. Mañana vamos. ¿Vamos a ir, no es cierto? Vamos a ir. Vamos a Azule, sí. ¡Vamos a Azule! Qué bueno, bueno. Esto es una gran noticia. Esto es una gran noticia para el plantel, que va a ir gente mañana a acompañarlo, que va a seguir siendo local siempre los azules. Sí, señor, así es. Así que vamos a estar alentándolo. Y bueno, mucha suerte a los jugadores. Y bueno, vamos a estar allá haciendo el aguante. Bueno, gracias. Nosotros nos vamos despidiendo. Gracias, Gastón, por hacer cámara y a Javier. Y de verdad, de corazón, les deseamos lo mejor, lo mejor para ustedes. Estamos convencidos y seguros que se van a traer el quinto juego. Hasta la próxima.